Y a nosotros nos queda claro que la dolarización es el peor de los caminos. Y hay ejemplos en la región, ejemplos. Ecuador es un ejemplo. Panamá es otro ejemplo. Por eso es que cuando estuvimos en el gobierno de nosotros, cuando estuve de ministro de Economía, implementamos políticas de desdolarización, lo que hemos llamado la bolivianización. Y la bolivianización es lo que hoy está permitiendo al país, con respecto al mundo entero, a tener esta estabilidad que gozamos. Si no hubiéramos bolivianizado, hubiéramos estado en serios problemas. En serios problemas. Y la solución para el caso argentino no va por la dolarización como lo han planteado algún político que está viendo de candidato ahí en la Argentina. Más bien eso es contraproducente para una economía como la Argentina. Gracias. 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 Gracias.